bienvenidos otra vez a metroid prime que estamos continuando en las minas acabamos de obtener la super si esa cosa ok siguiente en la lista tenemos que ir bueno primero vamos a conseguir bolitas que hay para allá no alcanzo a ver o está bloqueada la puerta y tengo un mal presentimiento chicos presiento que vamos a tener que regresar nos otra vez verdad porque sólo para estar seguros bueno aquí no me va a pasar nada verdad porque esas torretas de insectas nada más por lo visto no son muy inteligentes solamente disparan a los locos pero bueno allá ellas y su gasto innecesario de energía vamos esta vez lo recordé bueno sí aquí hacemos un cambio o si aquí es donde vamos a dar media vuelta y continuaremos con nuestro camino vamos a ver una toma desde afuera wow hay demasiada neblina me va a tapar todo qué interesa de aquí supongo que son lores lores vamos a congelar freeze tú también ah te equivoqué a ver si le iba a hacer al revés misil hielo pero no es al revés hielo misil hola metroid cómo los libero amigos ya no recuerdo esto se puede destruir si es eso face on explota no no explota qué bueno supongo que es con una de estas de acá arriba verdad de ti marina de pingüe debe ser ésta recuerden que si el simbolito está en rojo quiere decir que es importante para la misión eso o simplemente son lores no los quiero matar pero bueno ustedes no me dejan opción y vengase para acá vengase ay qué bonito espectral análisis complete espectral increase on a talent site talent site así es muchachos es hora de conseguir el visor de rayos x eso sí va a ser backtracking ay vamos pues se supone que debo usar el visor para ver unas plataformas invisibles que no sé si las puedo ver así estarán aquí presentes parece que sí pueden ver eso la plataforma se mueve debe estar no la tiene entonces sí está y no lo necesito en realidad pero creo que sí porque no voy a alcanzar a ver de todas formas tengo que ir para allá así que ya son muchachos voy a tener que regresarme con unos dos tres elevadores en fin los veo en un rato pero obviamente no me la van a poner fácil porque estos locos de blanco ya me están esperando vamos yo doy el primer golpe nos pueden destruir así pero ¿y si les he hecho una bomba? ¡Wow! eso sí es poder toma eso y ahora ¿cómo subo por acá? ah, cierto por este lado ¡Wiii! ¡Wiii! qué bonito es usar la bolita es una gran idea y de hecho no tendríamos la bolita a ver, según he escuchado las historias de Metroid no tenían pensado hacer una bolita convertir a Samus en bolita no era una opción pero como saben el primer juego fue en NES Nintendo Entertainment System y pues ya saben las limitaciones de la época no permitían dibujar muy bien las cosas este insecto se va a salir gracias ok, como les decía no podían dibujar muy bien las cosas así que era muy difícil hacer que Samus se agachara o gatear ¿cuál fue la solución? ah, que se haga bolita y entonces que ruede debajo de los obstáculos ¡Brillante! y desde entonces se quedó como lo normal se quedó como ¿cómo se llama eso? ¿cómo se dice eso? ay, olviden la palabra pero ustedes me entienden y se quedó como ya un estándar de los juegos de Metroid y qué bueno que gracias a unas limitaciones pueden superar las cosas y crear nuevas eso está bastante bien muchos de los videojuegos que conocemos serían otra cosa si no fuera por esas limitaciones de la época en fin ya no tengo misiles demonios ¿qué sigue? ¿cómo lo derroto? lo he olvidado por completo a ver, una bomba ¡ah, se cubre! ¡oh, sí le pega! todo en la jeta, chicos hay que llenarle el brazo de de energía para que nos dejen paz ¿sí les está absorbiendo? ¿o me les está regresando? no, sí les está absorbiendo a ver, pégame no, creo que no a ver si se ve muy maldito de cerca, ¿eh? ¡vamos! tienes que pegar en el piso esto se está tardando demasiado ¡y no hay tiempo! vamos, vamos todos los golpes que pueda darte en la jeta lo haré ¡ah! realmente olvidé cómo se pelea con este tipo ya se hace a New Creature por favor Elite, Pirate ajá ajá Pirate si Francis ok concusión si no tienes misiles lo siguiente concusión es la bombita no sirvió de mucho ¿verdad? pero al menos bajó el brazo ¡ah! uno bueno ¡ah! ¡ah! por fin ahí lo tienen ¡siu! ha pasado ya tanto tiempo que olvidé cómo matarlos ahí hay otro loco pirata pero ahorita no no gracias así estoy bien hay una puerta a la derecha sí ya no recordé y aquí hay ¿qué hay? ¡was! una puerta blanca ¡hielo! ¡ah! sí mapa presión a uno en el mapa para sí 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 next 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 solo por si acaso ya sé que tengo que regresar por el mismo camino ¡ay! si no me mato antes ¿tienes misiles? no tiene misiles es lo que más necesito ahorita ¡ah! aquí están echando sus gases lacrimógenes vamos a limpiarlos visor escaneó completo y avientamos avientamos hoy no hay más avientamos aire aire ya uy de paso nos dan un tanque genial eso pasa por cuidar el ambiente chicos tanque de energía sí tenemos otra otro tanque y caguabonga continuamos bajan zup un mal presentimiento ajá a ver si los recuerdo ¡ah! se murió de uno ¡ah! déjame no mejor me quedo con él ahí está otro maldito sé que acá está bloqueado pero ¿a dónde me lleva? vamos a ver porque no recuerdo ¡ah! genial justo no tengo las bombas pero si mal no recuerdo me llevan a otro lugar que no me sirve de mucho a seguir el camino habitual no importa cambió vamos brinco 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 ¿salen locos? no aquí ya no salen ¿por qué no mantienen la misma puerta? vamos a estar cambiando sí ya sé me estoy dando en la torre yo mismo pero no importa ¿quieren ver el cráter? ahí lo tienen chicos wow así está grande el cráter wow y sigue modelado hacia arriba increíble en fin ah mira quedó perfecto solo soy un cañón flotante ah miren mi fuerza de cañón flotante pregunto si alguna vez ah ¿podré subir aquí? no eso no me pregunto si alguna vez se les ocurrirá ser un Metroid Prime en tercera persona ya sabes por arriba del hombro un estilo Resident Evil 4 tal vez híjole si tuviera las bombitas porque estoy seguro de que es para acá ah hola Metroid ah está difícil apuntar así bueno bueno apenas muere tengo bombas ahora sí ahora sí tengo bombas pero tengo que subir primero ya por el rojo uy todavía hay más pues ¿de dónde se escaparon ustedes? no déjame vamos vamos quítate ese poder feo no sé cómo se congeló no vi que le pegar en serio creo que es el rojo ¿verdad? vamos a ver el rojo si no pues ya nos bajamos creo que ahora voy a conseguir el el grapple beam espero estarlo pronunciando bien bueno el látigo de Indiana Jones para balancearse para que me entiendan yay uy pues sin querer Metroid no tengo nada en contra de ti tú te acercas ok ahora es el amarillo que se mueve dos sí son dos sí ¿verdad? ahí está ahora no se bajen primero hay que ir al nivel de acá ah no sí bájense en este de aquí hay que hacer el camino amarillo espera ¿dónde estoy? ah es este de acá lo siento chicas estoy un poco desorientado hoy otra más yo ya una más no se cambió tengo que estar adentro ¿por qué tengo que estar adentro? ok el amarillo ahora la terminal de aquí abajo listo ahora vamos al camino amarillo esto me suena de algún lado bueno aquí no uso el spider ball aquí sí aquí no aquí sí aquí no aquí sí me dejo caer dime que tengo otra bomba dime que tengo otra bomba maldita sea no y ahora ¿dónde consigo bomba? mmm carajo a ver oh volvieron a aparecer sí vengan 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 hey tú sí tú no 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 ¿por qué son inmunes cuando están echando rayitos? oh sí una bomba ok con eso me basta mmm ¿o será mejor agarrar otra? no de todas formas me van a seguir así que ven para acá eso bomba energía bueno bomba ven 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 demonios oh yo odio cuando se va se mueve así la spider como si estuviera no ya vi que me quieres comer insecto pero no acércate acércate si estás aquí uy se quedó a todo minco sirve que te mato y quito el escombro al mismo tiempo se te cebó amigo y recuperé mi mi bomba que bien ok ya estamos estaba aquí oh genial vamos vamos presúmenles nuevo power up qué bonito uy realmente no recuerdo que hiciera esa animación ah no importa se vio muy genial jajaja ahora si nos podemos columpiar pero primero quítate esto quítate hay otra bomba aaa 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 delicioso y vamos por acá bueno aquí qué es es un acuario o qué demonios ah no hay nada arriba sí qué demonios es un acuario o algo así en el mundo de metroid por qué está esto aquí para qué sirve qué función tiene para la mina simplemente un depósito de agua para para enfriar la tierra será pero qué grandiosa idea de los diseñadores para evitar tanto backtracking ese insecto saltó desde la otra plataforma qué te crees luchador de lo qué te crees luchador o qué ay se murió de uno solo ok vamos a sí como cuando saltas desde muy alto y te duelen los pies al aterrizar sí lo siento Samus sé que eso dolió dónde estás insecto aquí no te caíste bravo o sea que sea bueno ya saben a dónde en fin suben se lo voy a salvar por si acaso aún no vamos a detener el video ahorita nada nos detendrá no hasta que consiga ese visor que no está muy lejos de hecho si mal no recuerdo salimos de las minas estamos en talon 4 rompemos un muro peleamos con unos fantasmas locos obtenemos un este un artefacto y nos regresamos fíjense que también eso por diseño por diseño te ponen un artefacto en medio de tu camino en caso de que aún no sepas la existencia de ellos eso está muy genial porque así dices oh tengo que recoger esas cosas ahora muy bien a buscarlas y los diseñadores pensando en eso te pusieron en tu camino uno para que lo obtengas al menos te ayudaron con uno si porque justo al obtener el visor hay una pared que puedes romper con las power bombs y entonces te das cuenta de que peleas con unos fantasmas y estos fantasmas liberan dicho artefacto muy bien eso es buen diseño no es una sorpresa que este juego se siga manteniendo tan genial después de casi 20 años de que salió no es una sorpresa porque el buen diseño nunca se va a hacer viejo si una cosa funciona no la arregles así que muy bien por metroid y luego para acá y luego disparamos y luego casi me caigo creo que hay una ajá estos rieles de spider ball a ver vamos a darle un vistazo porque que clase de de ingeniería chozo o lo que sea se les ocurrió hacer estas cosas en espiral en fin al menos es divertido usarlo y entonces te dejas caer y vuelves a subir aquí rompes la pared con una bomba aún me quedan dos bombas así que estamos bien un pequeño laberinto aquí hay un misil ¿no? aquí hay un misil aquí perdón no puedo ver a través de la tierra ah pero podemos ver podemos ver todo esto genial y aquí está el lugar donde vamos a pelear genial está cargado todo yo sé que hay un misil por aquí o es en esta de aquí arriba sí creo que es en esta vamos a darle y aquí se rompe con una bomba y es un un misil expansión de misil está bien esas sí las necesitamos los tanques creo que estamos bien de tanques puedo resistirlo ahora alguien me puede decir por qué estamos en esta habitación porque está justamente así está muy sospechoso afuera nuestro campo de batalla hay una cosa hechoso por aquí pero dada la limitación de la cámara no puedo enseñarla así que bueno aquí está no sé si si perdón no sé si se han dado cuenta pero todos los power ups giran menos el visor de rayos X no importa mientras funcione yo ah qué bonito se ve X-ray visor acquired multi-blank roger release ok qué pasaría si el que lo obtiene no lo activa inmediatamente se perdería de esto y entonces el esfuerzo de los diseñadores por ayudarte con los artefactos se perdería suponiendo que lo agarras y entonces te vas y lo pruebas después no háganlo siempre hay una razón por la que te ponen en ciertos lugares me golpeé a mí mismo no importa y nuestro querido artefacto debe estar aquí abajo mira ahí está mira ahí como siempre quita da la pena esto se rompe pensé que se iba a drenar pero no no tenemos alcantarillado joven hay los chozo y su manera de guardar las cosas de monos ah pero puedo saltar desde aquí no no puedo saltar ligeramente lagueado perdón chun el primero el séptimo de 12 ay ok y los que faltan demonios es lo que no quiero hacer pero bueno no supone que me llegaban a atacar o es cuando escapo de este lugar a ver sé que es un brinquito para acá un brinquito para acá vaya equilibrio de Samos tal vez era cirquera bueno continuamos un saltito por acá y por qué me voy a caer verdad me agarraste en medio del brinco por qué se les ocurrió hacer eso dónde me vas a echar dónde ay yo iba a brincar ah ah el otro insecto al menos ahora sí los puedo ver todo el tiempo ay estoy huesudo y para mi desgracia ya casi no hay misiles ¿qué? ¿qué? ¿no tienen rastreador integrado? ¿por qué se desvió tan feamente? ah demonios tal vez si alguien dejara de aventarme kamehamehas en la cara me moveré tantito no te mataron uno a la vez ¿eres tú el que le acabo de pegar? sí creo que sí porque ya te moriste sin apuntarle ¿qué? guashi 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 seas gallina ¿por qué los choso los fantasmas choso nos atacan? ¿no se dan cuenta que soy yo? soy su hija adoptiva ¿por qué me atacan? ancestros míos ¿por qué atacarán? entiendo que quieran defender los lugares sagrados para ustedes pero ¿qué no me reconocen? ¿no reconocen el traje? ¿no reconocen que es la misma marca que ustedes hacen? ¿no? tal vez no están programados o algo así siguiente en la lista ok tenemos que ir por por las plataformas de hace rato bueno no las vimos pero las plataformas invisibles en las minas de FASA no no están abajo vamos a meterle turbo porque si no esto va a durar un montón vamos vamos rápido hay que usarla spider ball me atoro en las cajas spider ball desbolamos hola pecesito la salva si prision atras de power bla 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 solicitud de amistad tienes 10 peticiones no sé por qué está apareciendo eso bueno vámonos quítate maldita sea mejor te congelo boom tú también hazte ya me cansé de estos locos muere muere ay tal inmenso no le di me pregunto si puedo disparar desde aquí uy si me caí maldita sea mejor te mato ya se me acabó el aliento y se descongeló ese de arriba ya me tiene hasta la tuya ya se murió ahora si puedo que bueno que no hay torretas boom ya chac 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 todavía queda uno pero ya se murió que bonito ya vámonos ahora si sin pena vamos a sacar la cadena hice un verso pero casi sin esfuerzo casi me caigo lo siento vamos a absorber ahora si súbele salta salta en el agua ya no sé qué más decir solo espero no estéramos fastidiando bueno al cabo esto va rápido y no se van a dar mucha cuenta uy si que bonito gato 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 ay no puedes estoy bien insecto llame me escupe y salgo de aquí y llego otra vez aquí él no es por aquí es por allá es esa puerta que está por aquí ábrete es donde es de metrón hasta bolita y bajan y ahora si creo que ya no puedo más ay ay no puedo rapear más chicos ustedes lo ven en velocidad rápida pero yo lo tengo que hacer en cámara lenta y aumentarle la velocidad pero bueno eso fue divertido seguro que será todavía más divertido así eso está tan genial como los matas ellos ahí muy ninjas esperándote y de repente tú rompes esa caja y me espantó había olvidado que salían ay no tengo misiles lo siento chicos no tengo tiempo de jugar así que oye que te querías porque te salvas está bien blindado no ok vamos a salvar ah ok este video ya está durando demasiado yo creo que aquí le voy a cortar pero no se preocupen voy a seguir en el próximo ahora sí para conseguir que seguimos que sigue que vamos a seguir ay todavía falta el de plasma demonios ay ya no quiero ni pensarlo pero bueno hasta aquí los dejo chicos muchas gracias por ver dale like y suscríbete y nos vemos en el próximo episodio de metroid cuídense mucho rogues en serio cuídense mucho chao